Amigos de Algemi, aquí estoy con el grupo del 27 que han venido al curso del manejo de primavera con ellos disfrutando de un día buenísimo, de una plantación extraordinaria y aquí estamos preparados, daos cuenta que el día 4 de mayo vamos a hacer otro cursillo y me gustaría que estuvierais disfrutando como estamos disfrutando este grupo de este manejo primaveral. Ya está podado este almendro, le hemos modificado el crecimiento, el manejo primaveral es de lo más fundamental que existe en el almendro porque sin un manejo, sin un cortado de crecimiento no podemos hacer que ese almendro crezca como tiene que crecer y en estos cursillos solemos ver también cuando esos manejos, vamos a intuición floral o intuición de crecimiento. ¿De acuerdo amigos? Bueno y como siempre espero que os apuntéis a estos cursos, en la página web tenéis todo lo puesto, todos los enlaces como lo tenéis que hacer y os espero el día 4 sábado de mayo aquí a disfrutar y a trabajar y modificar ese crecimiento del almendro en el cual veremos un montón de cosas, veremos como vamos a intuición floral, como vamos a intuición de crecimiento, todo lo podemos ver en un momento y podemos ver que la base fundamental del crecimiento de un almendro se hace en primavera con una modificación del crecimiento. ¿De acuerdo? Y como siempre, no a las lonjas, no a las OPFH, no a la Mesa Nacional de Frutos Secos, a ver con qué excusa nos sale en este año del cosechón que va a haber, no será por lo que ha helado este año y lo que nos ha hecho sufrir. Un saludo amigos y aquí estamos desde Algemí, ya lo sabéis, en Algemí la almendra nos hace libres. Muchas gracias y apuntaos al cursillo del día 4 de mayo que disfrutaremos y veremos lo que es trabajar el manejo primaveral. Un saludo.